El nombrado Brian García se presentó este jueves al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para denunciar el robo de su motocicleta, hecho ocurrido la noche del pasado miércoles en su residencia ubicada en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco